México México, bendito nombre Qué patria tan suave, qué tierra tan buena Si al pensar nomás que soy mexicano Me hierve la sangre que llevo en las venas México, yo no puedo decirte Lo que otros poetas que te han exalzado con frases muy bellas Lo mío, lo mío es muy humilde porque no se metrica Pero estas palabras que estoy diciendo No podría medirlas, ni aunque yo quisiera México, te quiero mucho México, bendito seas Cuando llegue el día en que yo muera Y por mala suerte quede en otra tierra Tráiganme a mi México, sea como sea A esta linda patria de mujeres bellas Vestidas de chinas, teuanas, rancheras Y charros apuestos, hombres de adeveras Yo quiero quedarme en esta mi tierra Que tiene su cielo cuajado de estrellas Y un sol y una luna Que ya la quisieran para un día domingo Por ahí otras tierras Lo que no quisiera Que mi caja fuera de esas de madera Sino un buen zarape de esos de saltillo Que mi cuerpo envuelva Y así, por encima Casi a flor de tierra Mis restos los dejan Pa' seguir sintiendo El calor ardiente del sol de mi tierra México, te quiero mucho México, bendito seas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!